Si tú vas a hacer un viaje a un país en el extranjero, tú necesitas cambiar el dinero de tu país por aquel al que visitas. Así que ahora te habrás iniciado en el mundo de Forex. Forex es la abreviación de Foreign Exchange, cambio de divisas. Bueno, Forex es mucho más que eso y ahora lo comprobarás. Por ejemplo, imagina que hay compañías que compran productos de otros países y obviamente para poder operar van a tener que cambiar ese dinero. La diferencia es que esas compañías cambian grandes cantidades. Imagínate, cuando esto sucede se mueve el precio porque la demanda de la moneda ha aumentado. Cuando la demanda sube, el precio sube. Mientras ellos realizan esas operaciones alrededor del mundo, la tabla de cuotas de moneda va cambiando a cada rato. Cuando vamos a cambiar la moneda, esta tiene un precio. Este precio es la cuota de cambio. Como cualquier mercado, el precio sube porque la demanda sube. Si hay muchas personas o compañías interesadas en cambiar euros a dólares, el precio del dólar va subiendo porque la demanda sube y por eso la cuota va cambiando a cada rato. Así que déjame darte un ejemplo de cómo puedes sacar beneficio de esto. Imaginemos que vives en Europa, ¿de acuerdo? Y te vas a ir de vacaciones a los Estados Unidos. Digamos que vas a cambiar 500 euros a dólares, a una cuota de 1,40 dólares por cada euro. Obtendrás 700 dólares. Pero imagina que no gastas el dinero. Así que tú sigues teniendo esos 700 dólares cuando vuelves a Europa. Mientras eso sucede, la cuota de moneda va variando de 1,40 a 1,30 dólares por cada euro. Así que ahora, en vez de obtener 500 euros, tendrás 538,50 euros. Esto es un beneficio de 38,50 euros por haber mantenido tu dinero en dólares mientras la cuota de moneda cambiaba. Esto es en esencia cómo se hace trading en el mercado Forex. Nosotros compramos cierta cantidad de dinero, esperamos que la cuota cambie y después hacemos el cambio de vuelta, teniendo así un beneficio conforme pasa el tiempo. Exactamente cuándo y cómo comprar y vender es lo que vamos a enseñarte a través de diferentes lecciones. Estar viajando de país en país y hacer los cambios de moneda con tu propio dinero no es una manera práctica de hacer trading. Por suerte, hay una manera más sencilla y rápida de hacerlo. Esto es por medio de las oficinas online que son denominadas brokers. Puedes aprovechar esos brokers para hacer trades durante el día y la noche. Y de esta forma aprovechar los diferentes cambios del precio de la moneda que se están dando a cada segundo. Justo como el ejemplo de las vacaciones, puedes comprar cierta cantidad de moneda, esperar mientras estas cambian sus precios, hacer el cambio de vuelta y obtener las ganancias. Esto es hacer trading en el mercado Forex. Hacer uso de un broker online tiene muchos beneficios. Puedes hacerlo desde cualquier parte del mundo, en donde tengas acceso a internet, tu casa, el trabajo, la universidad y lo que es aún mejor desde tu celular. ¿Acaso no es maravilloso? Esto es algo que se adapta a tu rutina, ya que está abierto las 24 horas del día, 5 días a la semana. Imagina generar cientos de dólares desde tu celular con tan solo unos cuantos clics. Sin importar estés esperando alguna junta del trabajo, estés esperando una clase en tu universidad, a que tus hijos salgan de la escuela o incluso mientras estás tomando el sol durante tus vacaciones. No necesitas mucho dinero para iniciarte en Forex. Con solo 100 dólares es suficiente para abrir una cuenta y comenzar. Es importante que sepas que vas a tener que aprender algunas cosas antes de comenzar. Pero para eso estamos nosotros, para ayudarte a hacer trading de una manera más fácil y por lo tanto apoyarte en tu camino por el mercado Forex. Gracias. Gracias.